¿Qué es el pollo de maicena? Este, le echamos salsa de soya porque al mojarlo el pollo agarra más maicena, ¿no? Y entonces uno la va colocando. En la bolsa, podía ser en un plato, pero cuando mi esposa la otra vez le llené la cocina con, no era maicena que ella ve, era harina, me formó un sape, o sea, un sape rojo, y entonces yo aprendí, mire, no ensucié nadita. La harina quedó aquí y sirve para hacer más pollo al jengibre. Sí, señor, yo que se lo digo, y cuando yo se lo digo es porque se lo dije. Muy bien, aquí vamos a esperar que se ponga crocante por un lado y después lo voltearemos. Así, 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 porque el amor es ciego, cuando es amor, ardiente como el fuego. Bueno, entonces, no vamos a esperar, nada, nada deprisa y a mí no me importa que aquel señor Chibudo me haga, comienza a señalar la tijera, la cosa, que corte, que corte, no corto nada. No corto nada. El pollo se tiene que poner crocante. Entró un insecto volador, ¿no? De que eso hay muchos en Venezuela. ¿Dónde no hay de eso? En Siberia. No creo que en Siberia haya moscas. Entró uno aquí. Es un, ¿cómo se llama? Un intruso. Entruso. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Vamos a dejarlo que se dore por un lado, para que después se dore por el otro lado. Miren cómo, cómo, cómo hace aquí dentro. Bueno, vamos a ver qué tal. Con esta cara de extranjero, yo soy un hombre verdadero, pero no igual a los demás. Y con mis ojos medio abiertos, que te hablan de mares y desiertos, ellos te invitan a soñar. Medio pirata, medio artista, un trotamundo, un musiquero, que roba solo para dar. Yo con mi boca beberé, en cada fuente que veré, sin detenerme nunca más. Con esa cara de extranjero, he recorrido mil caminos, sin saber dónde iré a parar. Y el sol que quema en el verano, y el mal amor de las mujeres, me terminó de madurar. Yo sufrí mucho y me hice daño, pero lo digo con orgullo, siempre lo hice sin llorar. Yo sé que mi alma acabará, en purgatorio nada más, salvo un milagro de tu amor. Con esta cara de extranjero, sobre una nave abandonada, hoy yo llegué a tu corazón. Y ahora tú eres prisionera, de esta magnífica quimera, de ese cariño sin edad. Serás la reina y reinarás, las cosas que tú soñarás, yo podré hacerlas realidad. Nuestro cariño durará, por una breve eternidad, después la muerte nos vendrá. Nuestro cariño durará, por una breve eternidad, después la muerte nos vendrá. Una realidad real de la vida, así es la vida, pero todo en contraste. Nuestro cariño durará, por una breve eternidad. ¿Hay acaso una eternidad que es breve? La eternidad es eterna, pero bueno, así inventaron la canción y así yo la repito. Y no porque sea un loro o un papagayo, no, 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 no. Yo soy Dino, el cocinero cantante o el cantante que es cocinero. O es el que cocina, que ni canta ni cocina. Pero bueno, es Dino, el servidor que con mucho gusto la alegra todos los días, de lunes a sábado, durante media hora. Eso es suficiente para ponerse contento, si es que usted quiere estar contento. Si usted se libera de tantas y tantas cosas que la vida le presenta, pero quiero decirle algo a todos los que me están viendo y me están escuchando, y los que están viendo cómo se prepara el pollo crocante al jengibre. Entonces, quiero darle lo siguiente. El hombre, el humano, se forja frente a las dificultades. ¿Tiene dificultad? Pues si usted bien hombre, si usted bien una mujer, bien con las cosas bien puestas, no la puede mencionar, con los blúmeres puestos. Entonces, no le haga caso a las adversidades. Plantees como toda una persona con fuerza de voluntad y superará todas las dificultades que la vida le presenta. Colocaremos con mucha paciencia y con mucha suavidad como para darle en la cara al señor director del programa. Le pondremos la cara dura y le colocaremos el pollo crocante al jengibre frente a ustedes para que ya de una vez en cuando termine el programa ustedes lo están preparando. Al fin y al cabo, es un plato que se puede hacer, como dicen los alemanes, ¿qué dicen los alemanes? Dicen que un pollo blitz, ¿por qué? Porque se hizo rápidamente, en menos de que cantar un caño. No lo dejamos cantar. Ahora se esperará cantar en la madrugada de mañana. Que Dios los bendiga. No los quiero, los adoro. Cómanse el pollo crocante al jengibre. No los quiero, los adoro.